los dejamos con la caricatura animada y comentada de pedro javier molina hola gente resulta que si sos un extranjero fanboy de dictaduras y venís a nicaragua a bailarle sequeda a la pareja de carniceros te recompensan otorgándote una entre comillas entrevista pero una de esas tipo vanidades que es la que este tipo de profesionales del cepillo pueden hacer pues miren ustedes que la pareja dictadora se animó y estaban tan relajados que bajaron la guardia y se expusieron más de la cuenta ella se puso a ejercer su fama de polilota con tal éxito que ahora ya sólo le queda la fama y él se puso a mentir bueno eso ya no es novedad pero esta vez lo hizo con tal cinismo que hasta ellos mismos se reían de las tapudencias que soltaban imagino que a esta gente les parece que alguien en el congreso estadounidense o el parlamento europeo la va a ver y va a decir pero qué pareja más capaz y bondadosa estábamos todos equivocados divertido pero a la vez triste que el destino del país esté en manos de dos personas que para lo único que son buenos es para matar y reprimir bueno eso es todo por hoy cambio y chao hola amigos soy mario ruiz de garcín y los invito a suscribirse al canal de youtube de confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes muchas gracias